Batman Arkham City Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham City, en este caso, la última misión secundaria que nos quedaba, actos de violencia, donde tenemos que ir rescatando a presos políticos que nos van apareciendo en el mapa a medida que vamos volando por la ciudad. Este es el primero. Perdonen si en alguno que otro no he marcado en el mapa donde es la ubicación. La ubicación, por lo general, es en la misma zona, pero es al azar. Aquí, por ejemplo, no he marcado en el mapa donde es, pero en la primera habitación del Riddler, donde está la primera habitación del Riddler. Ahí está un preso político. Aquí sí pude marcarlo en el mapa. Este orden no es el orden en que hay que hacerlo. Esto puede ser en cualquier orden. ¿Qué están aquí con eso? Yo tengo que ir a la zona. ¿Por qué hay que agarrar y todo eso? Entonces inmediatamente habrá el mapa y va a estar marcado entonces ese ataque que va a ser bien cercano a su posición. Yo los voy a dejar con el video porque no hay mucho más que comentar. Es simplemente hacer esto. Son 16 presos políticos en total los que tienen que hacer. Es muy mucho. Y como les digo, les va a aparecer al azar en el momento que ustedes estén sobrevalando. Con el modo detectivo es más sencillo. Ahí les dejo el contador también abajo. Me había olvidado de decirles para que sepan cuantos prisioneros vamos rescatando. Sí. Tienes que ahorita, ¿qué quieres? No te quederes! ¡Qué Goddess! No te quedes! No te quedes, no te quedes! No te quedes, no me quedes. ¿Qué es lo que más puedes tomar, pequeña chica? ¿Puede? ¡Help me! No uno... ¡Ahhh! ¡Bafin! 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 ¡Someone help me! ¡Ahhh! 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 ¡My damn smokes! ¡I thought I told you to go get me some! ¡What happened? ¡I couldn't find any! ¡Please! ¡It's not my fault! ¡I don't see anyone else here! ¡You're the one who didn't do what he was told to do! ¡So I guess you're the one! ¡What was that? ¡Bafin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!